Tienen cosas para contar, de movida no más. Y ahora voy al encuentro, el primero de la mañana, con Nicolás Neus. Hola Nico, bienvenido. Hola Marce, ¿cómo estás? Fuerte abrazo para vos y para todo el país que nos sintoniza por la TV Pública. Un festival tenemos, así que se quedan todos prendidos hasta las 14.30. Estamos muy cerca de Daniel Nefa, como siempre el Vox, con mucho público, esperando lo que será. Un domingo bárbaro, Dani, que te tiene a vos, bueno, a la expectativa para seguir sumando por el campeonato. Nico, ¿cómo estás? Sí, así es, ayer la última vuelta, quería hacer una maniobra además, salió mal. Así que bueno, siempre en lluvia se complican un poquito más las maniobras, se hacen un poquito más engorrosas. Así que bueno, alargar del fondo, penal por el error y darle para adelante que no queda otra. Nefa, que tiene que seguir sumando para el campeonato. Sí señor, está en ese duelo cerrado, está fresca la mañana, ahí lo ande. Aplicando bien al nene, bueno, voy al encuentro de otro joven, en este caso, de Mariano Escalada. Hola Nano, ¿cómo estás? Hola Marce, buen día para vos, obviamente, para los compañeros y para la República Argentina. El puntero del campeonato del TC Pista Mouras es Marcos Castro Serrano. Y ayer ha avanzado muchísimo en la serie, por eso le vamos a preguntar, Marcos, ¿cómo preparás este domingo? Está parejo y los que pegan en el campeonato están todos. Ahí adelante en lo que será la final, en un ratito nomás, buen día. Hola, buen día para todos. Sí, tenemos un gran auto para la final. Ayer en la serie yo le erré con las gomas, así que hoy tenemos un gran auto para pelearle a Fritzler bien firme. Los puntos que se sumen de acá, pensando en lo que va a ser la etapa de definición, los puntos bonus, sirven y mucho, ¿no? Sí, sí, hay que intentar de ganar una carrera, así podemos entrar al playoff con dos carreras ganadas y la etapa regular que sea nuestra. Lo dijo el necochense Marcos Castro Serrano. Señor, están en la segunda pila de largada junto a Juan Cimaceira. En la primera, como bien dijo Sergio Tenaglia, Otto Pritzler y Fernando Iglesias. Ayer casualmente se cumplieron 11 años de la instalación del VAR en el automovilismo argentino. Porque el 29 de junio de 2008 se generó una moda. En el TC 2000, carrera de resistencia, era obligatoria la cámara a bordo. Ah, mirá. El VAR, que tanto se habla en el fútbol ahora, en el automovilismo hace mucho tiempo que está. ¿Y cuántas injusticias habrán existido antes? Ayer hablábamos de el cambio posicional en la punta de la carrera de la fórmula metropolitana. Cada vez que lo veíamos en la curva número 1, cada vez que veíamos esa acción, daba la impresión de que había un toque. La cámara a bordo, que ayer me pasaba Gianfranco Barbara, establece que no. Mirá. No hubo toque. Con Jara. Con Jara. Así está el campeonato. Barbara, ganador de la carrera de ayer, está como líder del campeonato. Esta es la maniobra. Ustedes saben que los dos autos se van anchos y no hay toque entre los dos. Mirá vos. Y la cámara en el auto de Barbara después permite apreciar a los comisarios deportivos de que no hubo ningún toque, que la maniobra fue lícita. Por eso ayer el VAR en el automovilismo hizo justicia ante algo que exteriormente parecía como que hubiese existido un toque. Incluso el banderillero del sector pasa el informe automáticamente a los comisarios deportivos diciéndoles no hubo toque. Mirá que bien. ¿Está bien? Y traía la historia a consideración cuando vemos cómo está el campeonato. Barbara, ganador ayer, 103, Serna, 92, Mancuso, Burali, Esquivel, Piorno, Quijada, Chac, Sefgec y Godino. Los 10 mejores del campeonato. Porque recuerdo, estuve presente, aquella carrera de San Juan que fue en Pandemonium. Fue espectacular, pero había que fijar límites para el TC 2000, año 2008. Y el 29 de junio, por primera vez, obligatorio en el TC 2000, cámaras a bordo. Señores, así se larga la segunda carrera del fin de semana con Valentín Jara, Federico Hermida en primera fila. Después, Gonet, Burali, Barbara, Esquivel en el puesto número 6. Serna, Piorno, 12, García, Seudónimo, Chac, Codino hasta el puesto 12. Sefgec, Martínez, Mancuso y el resto se larga. Sí, señores, ya estábamos en carrera y Valentín Jara va por la revancha. Y Federico Hermida, que ayer metió un gran podio con el equipo de Claudio Orpé, va a buscar también la posibilidad de repetir, por lo menos el podio, San Franco Barbara, el líder del campeonato. Salta al tercer lugar en el ingreso a la primera curva del circuito corto, 2.900 metros de cuerda. Estamos en carrera, son 16 vueltas. Jara va a buscar mantener la punta, ayer no lo consiguió, hoy quiere hacerlo de todos modos. Ahora sí, a tener precaución porque en este circuito chico todavía no hubo carreras, hay sectores donde están húmedos. Vemos el trombo de Nachito Esquivel. Nachito Esquivel, lo escriban bien los pibes y son 360, Ignacio Esquivel, que estaba sexto y ahora ha perdido media docena de posiciones. Valentín Jara es el puntero, Hermida está segundo. Gonet, que también subió por primera vez al podio ayer, está tercero. San Franco Barbara lo desplazó y lo dejó en el cuarto lugar. Barbara es tercero, Gonet es cuarto. Marcos Gijada viene quinto y Tomás Serra, el sexto en medio de una viga raro pelotón, donde Ignacio Esquivel intenta recomponer después de ese trombo. Entra Burale prácticamente haciendo equilibrio a la recta, peleando en el cuarto lugar, mano a mano con Gonet. Se repite la tendencia de ayer, un Jara que trata de escaparse y un Barbara que se aproxima a la punta. Ayer de sexto a primero, Barbara hoy de quinto hasta ahora para ser tercero. El momento en que se le cruza y pierde el auto Esquivel que cae al puesto 11 de la fila india. Mirá vos qué maniobra y qué esquive de todos los demás. Sí, vimos como por la primera cámara que vimos, como pisa un poco de agua en el sector interno y ahí se le pone el auto de cola cuando lo vemos a Chac y a Hermida. Igual, Hermida en la misma maniobra, Chac en la banquina y Hermida que venía, segundo tuvo ese 360, ese trompo, pero parecía un calco de la maniobra de Nachito Esquivel. Mientras tanto, Jara sobre Hermida con 7 décimas de ventaja, a Barbara un segundo 2 décimas. Los autos que han salido de la pista que dan las marcas, tratando de volver, no lo pueden hacer. Fíjense, ahí tenemos una nueva vuelta cumplida, ya la segunda con récord de vuelta del líder. Valentín Jara es el puntero y Gianfranco Barbara ya está segundo. Burali viene tercero, ahí viene Jara. Lanzado en primera recta principal del Moura, saca una buena ventaja. 1,6 a su favor. En la frenada de la primera curva del circuito pasó el puntero y Burali, mirá vos, Agustín Burali en gran acción, en gran maniobra, toma el segundo lugar de manos de Gianfranco Barbara. Quijada está ubicado a cuarto, están doblando allí a la par. Rueda, rueda como se los ve por afuera y va con Cruz Piorno, pegadito con él. Venía Godeino, número 33. No está sumando puntos, Mangus, un fin de semana complicado, no lo hizo ayer. Ahora está en el puesto número 11, quien llegó como líder del campeonato, auto número 9. El cuarto es Marcos Quijada, el quinto es Goneta, el sexto es Armida. Después de ese trompo, Tomi Serra viene en el séptimo lugar. Estamos en la cuarta vuelta de carrera de esta segunda final del fin de semana de la Fórmula Metropolitana. Me llama Mariano Escarada. Lo voy contigo, Nano Doce. Bueno, porque estamos con Otto Frizzler, justo lo están saludando fanáticos. Otto, ¿cómo imaginas la carrera que se viene un ratito? Bueno, buenos días, Nano. Buenos días a toda la audiencia. Una carrera complicada, entretenida. Vamos a estar largando con el Morro, que ayer mostró un buen potencial, así que nada. Esperando un poco, analizando también con el equipo para ver cómo se puede dar la carrera. Intentar mantener la punta en la largada y después hacer un buen ritmo. Ustedes deben haber visto los duelos de Castellano con Mouras. Y hoy hincha por Frizzler. Y claro, y mi cupino. Ahí estaba, entonces, bueno, que cena, buen domingo. Y a buscar puntos, ¿no? A buscar puntos que se sumen para la etapa de definición. Sí, si bien ya tenemos la victoria, sabemos que otra victoria más nos da 8 puntos más para la Copa. Así que nada, vamos a ir a buscarla y si no se puede, a buscar los puntos. Lo dijo Frizzler. Ese chiquitín es el más joven ganador en la historia de la Fórmula Metropolitana. Y desde hace tres semanas, el más joven ganador en la historia del TC Pista Mouras. Señores, sobrevolamos el escenario, precisamente, del Roberto Mouras de La Plata. Mantiene la punta Valentín Jara. Le lleva un segundo y monedas a Agustín Burali. Tercero, el Gianfranco Barbara a un segundo 8 de la punta de este auto. De Valentín Jara, que perseguido por Burali, que hace récord, es el líder desde el lanzamiento. Está avanzando y mucho, Tomás Serna recuperando posiciones, nuevo quinto de la carrera. Esquivel noveno, Mancuso puesto 7. Hablamos de aquellos que en su momento pugnaron por el campeonato y están arriba en la tabla de posiciones. Barbara bajó al cuarto lugar, lo superó Marcos Quijada. Cambio de posición entre dos integrantes de una misma escuadra. Pero ahora Barbara se ve postergado por un instante. Mientras Tomás Serna, se tiraba con todo para meterse en el quinto lugar. Y que tampoco se ve que Barbara tiene el potencial en el día de ayer. Ayer pudo avanzar mucho en las primeras vueltas. Ahora le está costando más de estar segundo. Perdió dos posiciones, tanto con Burali como Quijada, para estar en la cuarta posición. Y se van alternando en el récord de vuelta, porque primero lo hizo justamente Quijada, después Burali. Se van alternando los escoltas del puntero, que está cada vez más complicado. Fíjense, el récord de vuelta del auto 12 de la escudería Raminis. Ahí tenemos la lucha por la punta, apenas seis décimas entre uno y otro. Lo trae apurado sin ningún lugar a dudas al del Pira. Lissi Sprint, va Burali, ya está la cola del auto de cara. Se desata la pelea por la punta en esta segunda final. Para completar la presentación de la fórmula metropolitana en el Mouras, el último curvón. Le entraba en la recta principal. Jara y su perseguidor, Burali, separado por centésimas nada más. Usted no va a ver, ahí está, mirá. Un sonido estéreo, casi como si fuera un bimotor. Va al ataque, Burali, toma la punta, Burali. Pero ahora hay que meterse en la curva uno. Tiene la cuerda Jara, pero ya no la puede resistir. Burali a plena velocidad, aprovechó bien la recta. Tomó bien el sendero que lo llevó al primer lugar. En plena persecución, mejora el récord de vuelta. Significa que la pista está mejor que el rendimiento de Burali en este momento superlativo. El auto número 12 superó a Jara. Nuevo libro de la carrera, que Jada tercero, cuarto, Barbara, quinto, Tomás Serna. Así se produce el cambio de liderazgo. Antes de la mitad de la carrera tenemos un nuevo puntero. En el arranque fue Valentín Jara. Tenía una buena ventaja. Burali se vino con todo. De atrás para adelante llegó a la cola del auto de Jara y lo superó. Ahora Jara está a la cola del auto de Burali y busca la revancha. Una maniobra que yo pensé no iba a poder concretar. Burali pudo frenar del medio hacia afuera y doblar mejor. Sí, una muy buena apertura de recta. Encontró muy buena succión. Logró superarlo muy bien por afuera cuando vemos ahora plena recta principal. Como el auto de Quijada que va por afuera le gana la posición. Y bueno, se queda con este primer puesto. Por lo tanto, Jara priorizó quedarse por detrás y no arriesgar en el tema de la frenada. Para que no pase algo similar a lo que pasó ayer también. Y ahora Agustín Morales escapa. Tomó una ventaja de medio segundo a su favor. Hace la maniobra de la curva uno. Solamente con la presencia cercana de Jara. Pero manteniéndose claramente primero. Por el campeonato, el cuarto lugar de San Franco Barbara le permite mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. Uno de sus rivales, ahí lo tenemos, con el auto número nueve. Estamos hablando de Mancuso, que está a duras penas sumando uno o dos puntitos para el torneo. Gianfranco Barbara y Tomy Cerna empiezan a pelear por el cuarto lugar. Agustín Morales se le escapa a Jara. Quijada es el tercero. Barbara es el cuarto. Lo veíamos recién bajo la aproximación. Y ya les diría, peligro de superación de parte de Tomy Cerna. Sí, sí, sí. Lo veíamos recién. Atención con esto. El cambio de punta. Vuelve, vuelve. Adelante Valentín Jara. Lo veíamos de refilón. Cómo volvió a cambiar la punta. Y ahora vamos al lugar donde mejor funciona el auto de Burali. Señores, ¿de qué manera y de qué forma hizo el sobrepaso? Porque no estaba pegado a la cola. De golpe apareció en elante. Debe haber encontrado un hueco para zambullirse bien. Valentín Jara recupera la vuelta. Ahí está la acción. Es una maniobra que sale de la olla. Agarra un poco de succión y estira muy bien el frenaje en la horquilla para ganarle la posición por adentro. Y ahora sigue el duelo. Rueda, rueda, mano a mano en plena recta entrando la frenada de la curva 1. Y Burali recupera la punta. Una vuelta, después vuelve a la punta Agustín Burali. El duelo no ha terminado. Y te dije, era el lugar donde mejor funcionaba el auto de Burali. El ingreso a la recta principal, toda la recta hasta la curva número 1. Y queda claro que el auto de Jara se siente más cómodo y el piloto resuelve mejor en la parte mixta que tiene este escenario. Lo que sí, Burali, sabe que la próxima pasada que tengan por ese retome donde perdió la punta va a tener que cerrar un poco. Porque si no, Jara se va a tentar y se va a tirar. Obviamente, obviamente. Y como decía Sergio recién, ¿no? El que venía puntero del campeonato, el Tenti Mancuso, que no ha tenido un gran funcionamiento durante el fin de semana. No tanto en las dos finales, sino también en clasificación. Que ha quedado muy retrasado. Exactamente. Sí, el puntero es Burali. Cuando estamos a mitad de carreras, ya estamos en la vuelta nueva. ¡Ay, qué lástima! Godino fuera de carrera, estaba octavo. Queda patinando con el neumático liso. Y se tocó con Peor. Bueno, ahí está el despiste de Godino, que lo saca de una buena posibilidad de sumar en el campeonato. El puntero, mientras tanto es Burali, pero el Pescar neutraliza la carrera. Mientras Godino quema el embrague, tratando de sacarlo de esa superficie patinosa. El pasto bojado hace que sea muy difícil, imposible casi encontrar un lugar firme donde pisar. Señores, carrera neutralizada, Pescar en pista, cuando estábamos en la vuelta nueve de esta final de la Metro. En la retaguardia era Hermida, el autor del nuevo récord de vuelta. Por momentos se encuentra la pista más seca, se redondea mejor el giro y aparecen esas alternativas. Ahora, recién ahora, fíjate que lo tenemos al puntero detrás del auto insignia. Cómo la pista, por sectores, está más seca. La imagen de Hermida, el más jovencito de la categoría. Callar metió un podio fenomenal con el equipo de los Re. Claro, y que ahora está siendo el más rápido, está en el puesto número cinco, justo detrás del puntero del campeonato, Gianfranco Barbara. Fijémonos lo que decía Sergio recién, en los sectores donde parece más oscura la pista, no es por un tema del asfalto, sino por un tema de humedad del circuito. Y también podemos ver recién con la imagen del auto de seguridad, cómo los ingresos a los pianos y las partes internas de las pianos todavía tienen agua. Sí, en un momento se vio cuando pisaban la cuerda, llamémosle así, algún pequeño charco que todavía no ha terminado de desaparecer. Claro, este es un sector crítico, es la salida de la horquilla, es una curva de segunda. Fijémonos que los Fórmula, tratan de no utilizar la parte externa donde está pintado de bordeaux y azul, ahí hay agua, ahí podemos apreciar agua. Sí lo van a hacer una vez que se empiece a limpiar, tanto el TCP Stamora como el Montes. Esperamos el relanzamiento cuando se va a cumplir la antésima vuelta de carrera y hemos tenido alternativas con cambio de puntero. Y ahora sí, el relanzamiento para ver la doble verde agitada, Burali, Ara, Quijada, Bárbara, Hermida, Tomiserna, Gonet, Mancuso, Zepche, Lachitos que viene hasta el 10, verde, pero bien verde, a fondo. En la recta principal del Moura se da la primera curva. Y viene el momento del ataque, el de Quijada, Jara, por el segundo lugar, esto le viene bien a Burali para hacer la curva, sentir a Jara por adentro. Y se tocaron los tres afuera. Y el cuarto de droga, Bárbara adelante. Los tres afuera y a Río revuelto, Bárbara, uh, la ligó también. Nachito Esquivel. Hermida la ligó Esquivel, bueno, un pan de modio. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Le dicen. ¿Qué hiciste? Pero me cerraste la cuerda. Ah, sí, la culpa fue mía ahora. Me imagino la discusión. No, cómo se complica la carrera para estos protagonistas. Mirá el auto de Burali, que la liga, en definitiva, ¿no? Fue el auto de Burali fuera definitivamente de carrera. Estos no van a poder volver y hay unos que directamente están afuera. La bronca que tiene Jara no tiene nombre. Sí, igual, por lo que podemos apreciar, creo que Jara arriesga un poco el frenaje y es el que le pega a, como se llama, a Burali. A Burali, claro. Señores, bueno, un desparramo que le arruina la carrera a tres o cuatro. Y se tira por afuera. Estos son los tres primeros, fíjense. Sí. Se engancha y mirá cómo frena, esquiva con lo justo, Bárbara, para poder irse. Y atrás lo termina en ganas. Le saca una feta al auto de Burali. Sí, señor. La liga Burali, que yo dije, va a doblar un poco más cómodo. Pero claro, se engancharon los dos que venían detrás, Jara y Quijada. Y ahí se armó el lío donde la ligó Burali, que después de haber hecho el trompo había zafado. Por lo menos había zafado hasta tal vez de poder seguir, pero no fue así, mirá. Al arrancar una rueda al auto de Hermida. Claro, Hermida le pegó a Burali. Claro. Sí, señor. Así que este lío que se armó en la curva 1 y las broncas entre los pilotos obligan, obviamente, al trabajo de investigación de los comisarios deportivos. Y esto nos da tiempo a ir a los boxes. Encontrarme con Mariano Escalada. Nano, qué lío se armó. Qué lío se armó. Sí, lo estábamos mirando justo con Pedrito Güero. Que vas a tener la responsabilidad de largar por primera vez ahí en primera fila. Y bueno, eso obviamente requiere de mayor concentración y de una buena posibilidad para este domingo, Pedro. ¿Qué tal, Nano? Buen día. Saludos a todos. Sí, mucha responsabilidad. La primera vez que voy a largar adelante, primero. Vamos a ver. Recién te estábamos comentando que está el Fórmula en fila india. Vamos a ver si largamos a la par o en fila india sería lo ideal. Pero bueno, cualquiera de vos creo que estamos muy bien. Tenemos un gran botón para la patada. Así que vamos a ver. Hay que hacer una carrera fría y tratar de... Es posible llevarnos la carrera. ¿Qué se trabajó en el auto de ayer para hoy pensando en el ritmo? Sí, en todo. Más que nada ayer la serie fue con piso húmedo. Hoy muy probablemente sea con piso seco. Vamos a tratar de buscar una puesta a punto lógica para dar 20 vueltas y tratar de no caernos tanto. A estos autos empiezan a perder mucha tracción y empezamos a patinar. Y bueno, creo que la clave está ahí. Lo dijo Pedrito Güero. Sí, señor. Ahí está el piloto del equipo de Martos y de Ramiro Galarza. Mientras a marcha muy baja van pasando los autos de la Fórmula Metropolitana por el lugar del accidente. Todavía no se va a cuermida del auto. Ahí se lo llevan a autos de los perjudicados. El auto de Marcos Quijada, que también es retirado del equipo de Claudio Becerra. Ahora, en fin, 4 o 5 autos golpeados. 5 en total. Burali, Jara, Quijada, Hermida y Esquivel. Esto hace que pase a la punta Barbara, que de cuarto pasa primero. Tomás Serna es el escolta. Con él queda tercero. Fíjense, los tres primeros. Pasan justo y como pueden, pasa Barbara. Después a Taza hay un nuevo incidente. Claro, al quedar el auto de Burali cruzado, los 3 o 4 que venían cerca lo esquivaron. Pero los que no pudieron pasar, bueno, sufrieron las consecuencias. Como por ejemplo el auto de Hermida, que termina golpeando al de Burali y arranca la rueda delantera izquierda. Claro, es una pelea entre Quijada y Jara. Quijada por afuera, Jara por adentro. Burali es el auto amarillo que viene adelante. Jara quiere estirar el frenaje. Obviamente que le pegan el tren trasero a Burali. Fíjate, la delantera derecha del auto, 37. Porque se sube al piano, queda bloqueada y pierde el control del auto. Señores, en este incidente múltiple cambió por completo la carrera. Gianfranco Barbara encontró la punta de golpe porque los 3 de adelante empezaron a complicarse la vida en la frenada de la curva 1. Y Tomy Cerna saltó al segundo lugar para también capturar puntos inesperados hasta un ratito antes. Me llama Nico Neus, voy contigo, Nico. Marce, estamos en la tribuna del Roberto Moura de la Plata. El público se sigue acercando. Así que vos que estás en casa, tranquilamente tenés tiempo para venir al Roberto Moura de la Plata. En un ratito ya vamos a estar con la final del TC Pista Moura, TC Moura, TC Pickup. Y el público muy tranquilo, como siempre en familia, el público del automovilismo, acompañando los domingos por la mañana. Marce, antes de cerrar esto quiero tomar un mate. Sí, por favor, a ver si nos ceden un mate. Ah, qué bueno. Amargo, claramente. Sí, claro. ¿Usted amargo o dulce los mates, Marcelo? No, no, yo estoy amargo, pero si me lo dan dulce también, no tengo problema. Bueno, nosotros seguimos acá desde la tribuna y todo el público que se sigue acercando. Así que, si estás en casa, tenés tiempo para venir y para acercarte al Roberto Moura de la Plata y vivir un domingo en familia. En un rato preguntarle a la gente qué pálpito tienen para TC Pickup. ¿Quién les gusta para que pueda ganar? Pero dame un minuto. Dale, ahora, después que se relance, dale. Dale, porque se larga, por supuesto, se relarga esta accidentada final de la fórmula metropolitana. Barbarra, Serna, con él, César, Espiorno, García, Lucho Martínez, Mancuso, Michelu, los que quedaron en pista. Ven de nuevo la verde, pero viene verde agitada. Arrío, revuelto, ventaja para Barbarra, pero mirá, tome Serna. Dijo, ya esta no me la pierdo. La chance de pelear la carrera cuando hace una vuelta. Esto parecía imposible. Quedan cuatro vueltas para el final. Barbarra y Serna, ahora mano a mano. Estamos hablando del primero y del segundo del campeonato en el mismo orden. Primero y segundo en la ruta. Barbarra y Serna, el tercero del torneo. Mancuso está séptimo. El tercero está en disputa porque Gonet y Sefce. Sefce lo supera con él, que viene con el ala delantera un poco dañada, me parece, en el lado izquierdo. El bigote. Exactamente, y se banchó y puede volver. Pudo volver justo. Blas Sefce para ser el nuevo tercero, lo superó con él. Después viene Juan Cruz Piorno y aquí está la pelea de la punta. Aquí está la pelea por la victoria. Hasta hace dos minutos esto parecía imposible. Agresivo Serna, él salió decidido a atacarlo a Gianfranco. Barbarra le muestra el auto, van a entrar a la recta principal, van a hacer la vuelta 13 de 16. Y van a quedar solo tres giros para un duelo final inesperado. Barbarra contra Serna, un duelo por la punta del campeonato, por el duelo, por la victoria. Y además los puntos que pueden ir cambiando el destino de un torneo y de una carrera que estaba en manos de otros pilotos. Mira que lanzados vienen. Y va ahora. Barbarra y Serna va a Tomy, va a super Tomy y sacó la capa. Sacó la capa, super Tomy, lo supera en plena recta y ahora hay que frenar. Y ahora hay que meterse en la curva uno y frenó y Barbarra tuvo que abrirse un poquito hacia la izquierda porque si no mete la trompa debajo de la caja del que va adelante. Estamos hablando de una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. En la curva número uno se baja hasta 95 con caja de cuarta, con un despeje mínimo de los autos con relación al piso. Una notable superación de Serna para ser el nuevo líder de la carrera. Tomy Serna es el puntero, San Franco, Barbarra quedó segundo y se vino Blas. Se vino Blas, Sefche que aparece en escena ubicado tercero. Juan Cruz Piongo es el cuarto y después el pelotón que cierra la carrera con Donetman, Kunso con García, con Michelut, con Lucho Martínez. Todos todavía buscando definir posiciones cuando quedan menos de tres vueltas. Barbarra bajo presión de Blas, Sefche y puede perder el segundo puesto. Sefche quiere superar al líder del campeonato. De la vuelta uno a la cinco lideró Jara, de la seis a la siete Burani, en la ocho Jara, de la nueve a la diez Burani, de la once a la trece Barbarra. A partir de la vuelta catorce el puntero de Choma Tomás Serna. Y el segundo ahora es un rueda, rueda, mano a mano, pontón a pontón. Sefche y Barbarra por el segundo puesto. Va Blas, va Blas, va Sefche, se saca la trompa adelante y ahora hay que frenar. Esto le permite a Tomy Serna escaparse y Blas, Sefche, es el nuevo segundo. Y esa escapada que decía recién Marce ya es un segundo uno. La diferencia que le hizo Tomy Serna al segundo y al tercero. Pero recuperó Barbarra en la frenada. Sefche se pasó cuánto, diez centímetros, lo suficiente como para que... Franco Barbarra puede meter otra vez la trompa y recupera en este momento el segundo lugar. Aunque sabe que Blas en la recta larga del Mouras mostró los dientes. Se tira con todo Sefche, jugado por jugado. ¡Ay! Lo sacó de costado, lo metió de costado y lo pudo salvar. Lo pudo volver a la pista, volver a la traza cuando parecía que solo tenía destino de irse al medio del campo. Esto lo vio venir Juan Cruz Piorro que ahora también entra en el duelo por dos lugares en el podio. Sefche largó décimo tercero y está peleando por el podio. Tomás Serna largó séptimo, está primero y se escapa adelante. Están transitando la vuelta quince de carrera. Le van a marcar última vuelta cuando vuelvan a ser la recta principal del Mouras. Está ganando Super Tomy Serna. Aquí está Serna. Aquí está Serna que viene de hacer doblete y se encuentra con la chance de una victoria. Pero había que estar ahí. Barbarra, Sefche y Piorno pelean por el segundo y el tercer lugar. El escarón del podio, mirá cómo se la juega Blas. Mirá cómo va Sefche, sigue por ahí. Se tira la frenada, se tira Sefche. Se protege Barbeada, se pegó con Sefche. Le rompió la trompa, le arrancó el bigote del lado izquierdo al auto de la Sefche. Esa frenada de la curva aún nos tremendo. Y viene Piorno también para un lugar en el podio. Sí señor, Piorno ahora está tercero. Superó a Blas Sefche que viene con la trompa del auto por la mitad. Mirá, le falta el bigote del lado izquierdo. Vamos a verla ahora. Es buena, como decías vos recién, Marce, esta curva, ya que genera su opción en la corta recta que tienen. Y es un frenaje muy excesivo a la hora de doblar la curva a la derecha. Mientras tanto, Tomás Serna está soñando con lo que viene. Faltan dos curvas y la posibilidad de una nueva victoria que parecía imposible. Tomy Serna, camino al triunfo. Barbarra no tiene paz. Se alternan para presionarlo. Barbarra, nuevo líder del campeonato. Final de carrera se tira con todo Piorno. Mirá que final por el segundo y tercer lugar. Va a ganar Tomy Serna otra vez. Ahí está la de cuadros. Gana Tomy. Ganó. Cerra. Gana Tomy Serna. Increíble. Segundo por una. Tercero Piorno. Cuarto. Sexto. Digo increíble, ¿saben por qué? Porque no estaba entre los candidatos a ganar la carrera. Venía remontando. Pero el lío que se armó en esta curva uno, en el último tramo de carrera, abrió la competencia a cualquier resultado. Y Tomy Serna la aprovechó, no la dejó escapar y sumó un nuevo triunfo. Y otra vez fue muy bueno el cambio de escenario para la Metropolitana. Está claro, nos quita la adrenalina del viaje rueda a rueda por el Curbón Norte. Pero nos da estas otras posibilidades de buscar huecos, buscar intentos de superación. Pero en este caso el trazado corto, un circuito que utilizó muy pocas veces la categoría. De hecho, esta es apenas la edición número 11 en el trazado de 2.900 metros de extensión. Que posibilitó muchos cambios posicionales. La victoria número 14. Tomás Serna en la categoría es el piloto con mayor cantidad de triunfos. 14 Serna, 9 Martín Vázquez, 7 para Hernán Bueno y Damián Márquez en la historia de la categoría. Bárbara con el segundo lugar, se mantiene en la cima de la tabla de posiciones. Peor no logró el podio, terminó tercero. Cuarto Sepche, quinto Mancuso, sexto Micheló, séptimo Esquivel, octavo García, noveno Gonet, décimo Martínez. Que debutó ayer en la especialidad, un décimo, quedó dos. Y después, fíjense, sobre 16 vueltas, estos no clasificaron. Burali, Jara, Quijada, Hermida, Godino y seudónimo Chac. Cinco de ellos en el accidente múltiple después del relanzamiento. A esas alternativas que decía Sergio recién y a ese accidente múltiple. Fue toda ocasión de lo que fue el circuito y el circuito chico, ¿no? El circuito corto, principalmente lo que fue la curva número uno, donde vimos esos toques y esos sobrepasos también, tanto el de Burali como el de Tomizama. Ahora sí, ahora están en paz. Ahora van bajando los ánimos, se van relajando un poco después de una carrera intensa. Miren la cantidad de autos con las trompas golpeadas. Sí, y un Teti Mancuso que, de no tener un buen fin de semana, pudo terminar su segunda final en un quinto puesto y sumar buenos puntos en función del campeonato. Llegó el líder del campeonato, Barbara. Llegó Juan Cruz Piorno, tercero. Falta Tommy Serna, que ganó una carrera que fue una verdadera lotería. Y mirá quién lo espera, Marce. Ah, claro, ahí está, su padre. A ver si hay saludo o no hay saludo. ¿Hay festejo o no hay festejo? Está mojado del piso, nano, me parece. Está mojado del piso, pero bueno, bien vale un festejo. ¡Qué carrera ganó Tommy! Increíble, porque realmente fue un revuelo donde la carrera pasó de mano en mano. Usted escuchaba hace un rato cuando Sergio Tenaglia decía la cantidad de cambios de puntero que tuvimos hasta que se armó ese desparramo gigante y Tommy Serna se llevó una victoria que estaba suelta por ahí. Y ahora sí, su equipo lo abraza, su equipo lo recibe. Y espero que me llame Nano Escalada para que nos cuente Tommy Serna lo que siente después de haber ganado una carrera en la cual él no era candidato. No aparecía entre los máximos aspirantes. Y que se queda con las manos totalmente vacías es Jara. Después de haber hecho la pole para las dos finales, después de haber sido puntero tanto de la final en el día de ayer como de la final en el día de hoy. Se va con nada. Diferentes percances hacen que se quede sin sumatoria de puntos. Ahí está el recinto Rus, Río Uruguay Seguros con los tres que van a ir al podio. Me llaman Nano Escalada. ¿Lo puede creer Serna? Sí, no para de abrazar gente Tommy Serna por la felicidad de haber ganado una nueva carrera. Era un carrerón que se definió ahí en los últimos metros. La verdad que este circuito corto a la fórmula le cae muy bien y fue un carrerón. Sí, bueno, buenos días. La verdad que sí, que fue un carrerón. Ayer se nos complicó un poco por un toque que recibimos. Bueno, hoy largaba séptimo y la idea era sumar buenos puntos. Si podía ganar, bueno, mejor, pero lo veía medio difícil, ya que estaba muy parejo. Y bueno, se fueron dando circunstancias durante la carrera. Así que nada, pude ganar. Despedimos el auto, ya que para la fecha que viene ponemos auto nuevo. Se despidió ganando. Tiene 14 carreras ganada el auto, así que la verdad un cañón. Y muy feliz. El equipo la verdad es que trabaja mucho y somos cero candidatos. No está el viejo ahora, pero la cabala hay que hacerla igual, el fetejito. No, voy a mojar todo el bus. Pero un poquito, ¿no? Un poquito. Un poquito, a ver. Ahí está, mirá. Súper Tommy, entonces, con el festejo que ya es cabala. Es una cuestión de familia. Claro, pero bien, vale la pena hacer ese festejo ya a los Cerna. Mirá vos. Como él dijo, largaba séptimo, era sumar puntos, ganar era medio difícil. Bueno, en definitiva se le dio. Y Tommy Cerna, además entregó una noticia, va a cambiar el auto para la próxima carrera. Sí. Pidió con victoria a ese chasis con el número 4 que le dio este triunfo en el Moula. Y hubo una gran diferencia en clasificación con Jara, quien fue el que la agarró primero. Tommy Cerna clasificó a dos segundos de lo que fue el puntero. Obviamente, a diferencia de lo que es la pista y todo, de la lluvia, lo que fue en el día de ayer, hizo que, bueno, hoy tener una gran final y llevarse la victoria. Qué arranque tenemos para este domingo, ¿eh? Arrancó con mucha chispa esta primera final de la que vamos a vivir aquí en el Roberto Mouras de la Plata. La fórmula metropolitana y la cámara súper lenta que nos muestra lo que era lo previo, cuando nadie imaginaba lo que iba a suceder. Extraoficialmente en el campeonato, Gianfranco Barbara, 118, Tomás Cerna, 112, Esteban Mancuso, 97. Hemos cumplido hasta aquí exactamente la mitad del campeonato. Cinco fechas, diez carreras disputadas. La próxima para la fórmula metropolitana no será en julio, será en agosto, cuando se presente la categoría por primera vez en el Autódromo de Río Cuarto. Sí, señor, cuando estemos así en el Imperio Cordobés, en el Sur Cordobés, lo que van a volar los formulitas en la recta larga de Río Cuarto. Qué hermoso circuito. Va a ser tremendo, sin duda. Y ahora el podio de los ganan... ¡Uy, se le cayó la plaqueta! ¿Se rompió o no se rompió? No, aguantó. Ah, no, sí, se salió un poco, pero no importa. No, pero sí es Satorra, ¿sabe las que tiene? Tiene para regalar. Y Satorra, victoria número 42 del Satorra Competición en la categoría, el equipo más exitoso en la metropolitana. Cerna, Barbar y Piorno son los que van a festejar en este domingo 30 de junio el resultado final de la segunda carrera de la Metro. Pasó de todo. Ganó Tommy Cerna, sí, señor. Ganó Tommy, largo séptimo. Llegó primero. Con esta imagen hacemos una pausa. Y al regreso, carrera tras carrera, aquí en el Mouras de la Plata.